Como parte del cierre de las actividades de la Universidad Nacional denominadas por la Madre Tierra, se llevará a cabo una competencia recreativa el 6 de noviembre. Básicamente, como usted lo decía, este año la Universidad Nacional se ha caracterizado por una serie de actividades, eventos, talleres, simposios y congresos internacionales, en donde se han hecho todas estas actividades en pro de la conservación de los recursos naturales. Esta actividad viene a formar parte, ya como acto de clausura, en lo que ha sido este año tan exitoso. Entonces, básicamente, bautizamos la actividad como una carrera por la Madre Tierra. La carrera saldrá a las 8 de la mañana del campus generaleño y el recorrido será de unos 5 kilómetros. El costo de inscripción es de 6.000 colones. No hay necesidad de ser un atleta como tal, puede participar cualquier persona. Es un circuito que es un poquito más de 5 kilómetros, trazado básicamente por un espacio rural, allá por lo que es la comunidad de Sinaí. Entonces, la inscripción vale 6.000 colones, ya los afiches están publicados también. Se pueden inscribir en la Sastrería González, en la misma Universidad Nacional, o con un grupo 80 de la Universidad Nacional que ahí tenemos, como los encargados de esta logística. Entonces, recordar, es en pro de los recursos naturales, es una carrera recreativa. No va a ganar la persona que termine de primero, al final se van a estar rifando más de 20 premios. Entonces, puede ganar una persona que hizo toda la carrera corriendo o caminando, o con solo haberse inscrito. También durante el día habrá diversas actividades, como una caminata, zumba y demás. La intención es llevar a cabo un deporte en compañía de la familia. Por esa razón, instan a toda la población a participar. Entonces, se espera aproximadamente unas 150 personas como atletas. Entonces, también van a haber otro tipo de actividades, como les digo, el que quiera participar de la carrera lo puede hacer, pero de lo contrario, va a haber una actividad de zumba, totalmente gratuita, con un muchacho muy bueno que se llama Pedro. Entonces, las personas que quieran participar lo pueden hacer. Va a haber un acto cultural, dos actos culturales, uno de un concierto de un grupo artístico de la Universidad de Cuerdas y también va a haber un grupo de teatro también que se va a participar. Para más información, pueden llamar al número telefónico 88333613. ¡Gracias!